A un año de implementación de la ley se haya logrado constatar cifras muy importantes de recaudación y estas cifras alcanzan alrededor de 18.000 millones de órdenes de pago y de recaudación efectiva alrededor de 12.000 millones de pesos recaudados en el pago de las pensiones solo en esta región. Eso generó grandes desafíos a nivel de los tribunales, tanto por el volumen de ingresos y de escritos que tuvieron que tramitarse durante este año, como también de gestionar con las distintas instituciones, tanto bancos como administradores de fondos de pensiones, mecanismos de expeditos de comunicación para lograr la retención oportuna de estos fondos. Los últimos números que pudimos identificar hablaban de que el 97% de las personas deudoras son hombres. Por lo tanto, estamos saldando una deuda histórica, una mochila para las mujeres de nuestro país en donde hemos agilizado los procesos y los mecanismos para poder obtener un mecanismo efectivo de pensión de alimento. Tenemos más de 13.000 inscritos en el registro de deudores, registro que he llevado por el registro civil, lo cual también presentó una serie de desafíos de implementación y de coordinación con los distintos tribunales, tanto cuando se tiene que ingresar a alguien como cuando se tiene que sacar del registro por el pago efectivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!